Definitivamente, este último tiempo para Angie Alvarado, todo ha sido una pesadilla. Luego de que se conocieran algunas fotografías de una fogosa conversación que sostuvo cuatro años atrás, con el seleccionado nacional Jorge Mago Valdivia, vía webcam. Motivo por el cual estuvo una semana aproximadamente encerrada en su casa. Polémica que se magnificó de tal forma, llegando a la Fiscalía de Rancagua, donde nos encontramos con Angie Alvarado junto a Anita, declarando sobre lo ocurrido, evitando todo contacto con los medios de comunicación. ¿Puedes contar cómo fue tu declaración? ¿Qué va a pasar con este caso, Angie? ¿Qué conversaste tú con el juez? Es verdad que va a poner ahora una querella criminal. Una relación con el mago. Oye, pero me tengo aquí. Sí, pero vas a hacer una demanda ahora. Alexandra. Ahí vemos a Angie, que no quiere conversar más con la prensa. Angie, ¿por qué no nos dices que va a hacer el siguiente procedimiento? Angie, tú lo envíame. ¿Qué nos puede decir de Angie? ¿Cómo se sigue? ¿En relación con el mago Valdivia, no? Anita, ¿cuáles fueron las declaraciones de Angie? No, voy para Santiago. Ahora vamos a eso. ¿La vas a mandar? Ahora vamos a... ¿Y cuál sería la figura, Anita? ¿Una querella por...? Por todo, porque qué tarada la tonta y mentira. Yo quiero que me muestren esto, por eso voy a... Oye... ¿Tú como mamá podrías dar fe? Oye, eh... ¿Estás preguntándose? No, pues como uno no hace... Pero sí crean mi hija, así que... ¿Tú lo conociste al mago, como dijeron? No, no lo conocí por eso mismo. No lo conocí. Ahora vamos a hacer la demanda. Pese a esta situación, fuimos en busca de otra involucrada en este tema. Ella es Muriel Palma, personaje que salió ante los medios de comunicación como la acusada de extorsión por parte del futbolista. Llegamos hasta Rancagua, hasta la casa de Muriel Palma, con el propósito de poder conversar con ella sobre los hechos ocurridos con Angie Alvarado, teniendo malos resultados. Como puede ver, la casa se encuentra totalmente cerrada, con candado. Continuamos en busca de Angie Alvarado, quien luego de la fiscalía de Rancagua se fue esquivando la prensa en compañía de la PDI hasta su domicilio, quienes fueron con el fin de incautar su computador, así como también para sumar una demanda en contra de Alexandra Maldonado, mujer que afirmó algunos episodios amorosos entre la modelo y el pelotero. Está todo en materia de investigación, así que de verdad, no es por ser pesada, pero no puedo hablar. Todo lo que dijo me lo tiene que comprobar, me lo tiene que probar. Nos vamos a ver en tribunales con ella, que se aclare esto luego nomás. Estoy el único que quiero porque ya se está metiendo gente que ni siquiera conozco. Ellos vinieron a investigar lo que tenían que investigar y se fueron. La visita que me hicieron ellos, estoy muy tranquila. ¿A quién es lo que buscas con esta querella? Que ella de verdad pruebe, que lo que dijo es verdad. Si lo pruebe con verdad capaz que hasta le pide disculpas, pero si no, ella me va a tener que pedir disculpas y quiero cárcel para ella. Que está picado porque no le di plata cuando ella me pidió. El fiscal Francisco Caballero, a cargo del caso de las fotos prohibidas, se refirió al tema. Nos llevamos parte de la información contenida en un computador, sí. Estamos con una serie de diligencias decretadas que están ejecutándose por la Policía de Investigaciones, en lo concreto la Brigada de Elitos Económicos de Rancagua. El que no quedó fuera de esta gran polémica fue Jorge Valdivia, quien con su especial carácter reaccionó de la siguiente forma cuando le preguntaron sobre el tema. Que les pueda asegurar que las farándulas y las novias sí influyen en el tema de la concentración. ¿Qué podrías decir tú con esto? No, vamos a pasar a una siguiente pregunta, lo siento mucho. Lero, Lero. Lo siento mucho. Y sus problemas personales le han afectado la preparación y concentración para la Copa América. ¿Qué van a tener? Primer plan. Primer plan. Frente a estas declaraciones, estaremos atentos a todo lo que ocurra con este escandaloso caso. Intrusos. Señoras y señores, ahí está precisamente Nachito Pobay, más información. Pero Alejandra, estás a tanto de antecedentes nuevos en esta investigación por el caso de chantaje. Yo ayer les contaba, lo que pasa es que la investigación está dividida en dos partes, diría yo. Tiene dos aristas. Tiene dos aristas, exactamente. Uno es quién robó las imágenes y quién las hace públicas. Y otra distinta es quién hace el chantaje. Aquí hay dos aristas diferentes. Desde el punto de vista de quién las hizo públicas, esto está prácticamente lista la investigación. Ya se sabe, ya se sabe quién fue el que sacó las imágenes, tiene nombre, es más, les puedo decir algo. ¿Quién? Que ayer los papás de esta persona, porque era una persona al parecer bastante joven, no sé si es menor de edad, pero bastante joven, quizás, le pidieron disculpas a la Salvarado. Porque ella lo conocía. ¿O sea, tomaron contacto con Anita? Exactamente, sí. Ellos se acercaron a ella para irle disculpas. Eso entiendo yo, porque ya su nombre ya estaría totalmente identificado. Y esta persona habría sido la que sacó estas imágenes del computador de Angie. Exactamente. ¿Y cómo llegan a Muriel Palma? Eso es lo que no sé, yo no sé cómo llegan a Muriel Palma, pero sí sé cómo llegan a Televisión. ¿Cómo llegan a Televisión? Es como que a través de un primo, con un amigo, que la cuestión, llegan a Televisión. Y aquí, y esto es lo que quiero contar, ayer, Max Valencia, el jefe de la página web de Televisión, que habría recibido la foto, fue despedido. ¿Fue despedido? Sí. O sea, Lili se corta por la parte más delicada, como siempre en toda la historia. O sea, él recibe la fotografía, informa en su canal, a los distintos programas, y lo despiden a él. Exactamente. Lamentable, vamos a ver en qué termina esta investigación, por supuesto, y qué va sucediendo, pero retomamos el contacto con nuestro móvil, con Nachito Pop, porque en estos momentos Angie Alvarado está sometiéndose a una rinoplastía y a una lipoláser en la clínica Gaudium. Nachito, ¿qué informaciones hay? Efectivamente, Julita, Angie llegó en compañía de su madre, Anita Alvarado, a este lugar cerca de las 10 de la mañana. Recordemos, muchachos, que Anita ya se enchuló. ¿Ya se enchuló? Y como nosotros manejamos todos los antecedentes, nuestra área de reportajes preparó la siguiente nota con todos los detalles de las operaciones de las Alvarado. Vamos a ver. Bueno, anteojo en el chico. Anita y Angie Alvarado se enchulan. Así es, ya que la ex-gaycha chilena se realizó una liposucción, levantamiento de gusto y también se puso grasa en sus glúteos. Y este último también se lo realizará su hija Angie Alvarado, más una rinoplastía. Angie Alvarado hoy se encuentra oculta tras la exposición de un video que la compromete en una situación sexual vía webcam con el futbolista chileno Mago Valdivia. Pero pronto tendrá que salir de su escondite, ya que pidió hora al quirófano. Recordemos que Angie hace algún tiempo se atrevió y se sometió a este tipo de cirugías, pues decidió colocarse más gusto. 275 cc de silicona en cada lado, refiriéndose a que su ex-pareja Pablo Chirin estaría muy contento con su nueva adquisición. Feliz, feliz ya. Ahora espera que se desinche, que se me quite el dolor, que me duele mucho. ¿Los 275 cc? Al que le gusta bien, al que no me da lo mismo. ¿Qué habrá pasado para que ambas hayan tomado la decisión de intervenir su cuerpo? ¿Será que Angie desea desviar la atención hacia otro punto que no sea su video con Mago Valdivia? ¿Habrá influido en Angie que su amiga François Perrot también se haya echado una manito de gato con una cirugía estética? Intrusos. ¿Pero cuánto habrá gastado Anita Alvarado en hacerse tal intervención? Nada más ni nada menos que alrededor de 6 millones de pesos. Y Angie Alvarado gastará en la inyección de grasa en sus glúteos, más la rinoplastía, cerca de los 3 millones de pesos. Esta intervención que Angie se realizará, será en la clínica de cirugías estéticas Gaudium, de la capital. Intrusos. Pronto veremos a las Alvarados retocadas y exponiendo sus nuevos cuerpos. Pero no nos olvidemos del tema principal que nos convoca a referirnos a Angie. Su conversación privada hasta hace algunos días con Mago Valdivia, donde la hija de Anita tendrá que dar más de alguna explicación.